¿Y dónde? ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué? Solo está parado allí... ...merodeando... Un checkpoint ¡Escapas de allí, esponja! Me sirve... ¡Ay! ¡Iberita! ¡Vuelve a intentarlo! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Hola, soy Zeta y aquí estoy una vez más en las aventuras del modo experto Y aquí estamos ya listos con los 15 luchones En este modo donde siempre llega algún nivel del super experto A exterminar a los guerreros Por eso es muy importante juntar la mayor cantidad de vida que pueda Lo siento, Don Bigotes ¡Sí! Hasta nunca usted Espero no verla en un buen tiempo Y veamos cómo está la suerte ahora ¡Go Zeta! ¡Speedrun loco, señores! ¡Dios, ok, ok! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Le pegas! ¡Arriba! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Zeta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Ok, ok! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Maravilloso! ¡Puerta! ¡Zeta! ¡Muy bien! ¡Me da tiempo! ¡Por favor! ¡Que no sea útil eso! ¡Uy Dios! ¡Santo Krilin! ¡Se perdió! ¡Muy bien! ¡Para arriba! ¡Oh, Yamcha lo logró! ¡La primera! ¡Y un gran speedrun con un gran genial para comenzar! ¡Esos zapatos están preparados parece! ¡Dime que sí, Yamcha! ¡Dime que sí! ¡Nada de morir con un pececito! ¡Un bloque, por favor! ¡Comenzamos! ¡Pesecito o no! ¡Vamos! ¡Qué alegría ver un honguito! ¡Pero tenemos ahí un canallita! ¡Era para el otro lado! ¡No! ¡Me los llevo por si acaso para hacer el gran trucazo! ¡No puedo hacerme el gran trucazo! ¡Tampoco! ¡Bueno! ¡Adiós, amigo Bowser! ¡Bueno, Yamcha lleva dos! ¡Seguidas! ¡Seguidas! ¡Pero no ha rescatado a nadie! ¡Seguidas! ¡El agua! ¡¿Por qué!? ¡¿Por qué hay agua acá?! ¡Uuuh! ¡Tengo miedo! ¡¿Dodo! ¡¿Tengo que pegarle esto?! ¡Aaah! ¡Dos llaves! Unos momentos después... ¿Y dónde? ¡¿Pero porque hace eso?! ¿Por qué? ¡Sólo está parado allí! ¡Verodeando! ¡Un checkpoint! ¡Descapas de aquí, esponja! ¡Me sirve! ¡Y me evitó! ¡Vuelve a intentarlo! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Nanimo nae yonora kajaa! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Mundo cruel! ¡Ay no, no, no! ¡Algo hermí! ¡Pasan cosas raras aquí! ¡Pero! ¿Qué estás haciendo? ¡Más cosas raras! ¡Y ninguna! ¡Mucha vida así! Ok, por lo menos llegó uno En un nivel de un japo loco ¡Era muy extraño todo lo que pasó ahí! ¡Monedas! ¡El tiempo! ¡No es speedrun! ¡Así que tranquilo Zeta! ¡Investiga acá como siempre! ¡Nada! ¡Nada! ¡Uy! ¡Quédate quieto tú! ¡Quédate quieto! ¡No me mires así! ¡Voy a lograrlo! ¡Es la gran sensación de mi vida! ¡Ay! ¡Eso no me lo esperaban! ¡No! Recuerda que arriba hay peligro ¡Ahí te voy San Pedro! ¡Ulala! ¡Señor francés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo era mí! ¡Otra llave! ¡Ahora! ¡Go! ¡Zeta! ¡Go! ¡Oh! 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 Bueno! ¡Dos vidas! ¡Ah! ¡Me sirve! Pero estaba bien! ¡Estaba bien! Estaba entrete... ¡Vamonos señoris! ¡Ha llegado 17 a la batalla! ¡Vamos subiendo de a poquito! ¡Japo loco! ¡Muchas monedas rojas! ¡Demaciadas! ¡Ya! ¿Puedo colocarme esto? ¡Tenía que colocármelo! ¡Tenía que... ¡Cuidado! ¡Pasan cosas ahí! ¡Vamonos! ¡Quedan muchas monedas rojas aún! ¡Un bonito checkpoint! Ok... Tranquilo, tranquilo, tranquilo... ¡No, no, no, no! ¡Nadita apura! ¡Ahora bajas por aquí! ¡Cuidado! ¡Nada salen los tubos! ¡Uy! 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 ¡Vieron eso! ¡Ay! ¡Quiero muchas monedas! ¡Wow! ¡Z! ¡Super, hiper, ultra, mega, go! Y ahora... ¡Ah! ¡Se pinchó el salado! Ok, ok, go, go! ¡Perfecto! ¡Lo arruinarás! ¡Sabía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Parte nuevísima! ¡Triple salto, yo creo! ¿No? ¿Se termina esto? ¡Sí, genial! ¿Por qué no? ¡Apenas sí! ¡18! ¡Aumentando! ¡Da poquito! ¡No me apuran! ¡Qué bonito! ¡Pam! ¡Esto me gusta a mí! ¡Ponte una vida! ¡Aquí también puedo! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! Y ahora, ¡cuidado! ¡Muy bien! ¡Con...! ¡Excelente! ¡Nos fuimos, señores! Yo creo que... ¡Esto! Debería ser, en teoría... Un nivel simple... ¡Excelente! Y con tres vidas... ¡Las veinte llegaron de pronto! ¡Vámonos, señores! ¡Veinte vidas! ¡Y antes de la primera minivuelta! ¡Yo feliz con eso! Ok, nivel de precisión... ¡No te vayas! ¡Pero no se vayan todas! ¡Y esto! ¡Y esto no creo que sea pillería! ¡Puedo ver el final! ¡Se ve interesante! ¡Muy interesante este nivel! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Por acá! ¡Maravilloso! ¡Cuidado! ¡Por acá! ¡Excelente! ¡Por ahí no tengo nada! ¡Debo ir con velocidad! ¡Eso era! ¡Velocidad! ¡Algo sobre allá! ¡Investiga! ¡Veinte! 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 ¡Mamá mía! ¡Que no cumplen! ¡Pan! ¡Mi cu! Un gran salto conlleva un gran zapato que se pincha Por fin le ha chuntó el bloquecito ¡Esa puntería! ¡Ave María! Pero bueno, hay que admitir que es un excelente nivel De esa precisión que gusta No es de la que es terrible, de un pixel Que se vuelve aburrida Vámonos señores, Gowa Ulala, comenzamos esto No me mates, ten piedad Vámonos Una flecha, una zeta ¿Con zeta? Debo ir con todo para la derecha y confiarme que no me van a matar Por favor Eso era todo Maravilloso Krillincito ¡Ah! Muy bien Por hacer esto, excelente, junta vidas, junta, 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 junta Unos minutos más tarde Todo está en la técnica Primero das muchas vueltas Y ahora la mejor paras Luego giras la cabeza tres veces Uno, dos, tres Vamos, perfecto, perfecto, señores Unos momentos después Ha sido muy largo este camino Se tornó un poco largo, extenso esto Pero, 18 vidas Nivel 9 Vamos por más Ahí Debo juntar todas las monedas Debo juntar todas las monedas Dios santo Pero, pero Noooo El ascensor Más lento de la vida Y por qué me da la Ay, yo pensé que era justo Pero ya vimos El nivel Luego me debo preocupar de pasar bien Si Ok, ok, fui muy bien en tiempo ahora Aquí preocupate de avanzar nomás ¡Dios! ¡Uuuh! Llegué justo ¡Vámonos! ¡20! El momento del ¡ZUUUUU! ¡Nuevo récord! Likes poderosísimos Por eso Y nivel 10 Con 20 vidas Ahora Solo aumentar ¡Please! ¿Cómo está la cosa aquí? ¿Cómo está la cosa? Tranquilo parece Oh A ver, a ver ¿Monedas o algo? ¿Pinchones? ¿Pillería? ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Canallo! ¡Haciendo su pillería locas! Por acá no hay nada Tenía que investigar, chicos ¡Vámonos! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡No puedo pasar por arriba! ¡Lo bloqueó bien! ¡No! ¡Mamá mia! ¡Esto no me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Hay otro Yoshi! ¡Oculto las sombras! ¡No! ¡No! Están pasando cosas locas aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estoy acá de nuevo! ¡Pero tenemos a Yoshi! ¡Tenemos a Yoshi! ¡Y esperanza! ¡Es que todo va a salir bien! ¡Debo pasar! ¡Por el bien de todos! ¡Tenemos un checkpoint! ¡Vamos! ¡Una cara! ¡Go! ¡Nivel sumamente extraño! Ok. Cuidado. ¿Pero qué? ¿Pero? ¿Qué pasa? ¡Descambas de aquí, esponja! ¡Peligro, peligro, peligro, peligro! ¡Peligro inminente! ¡Sal de acá! ¡Esponja! ¡No puedo pasar por arriba! ¡No! ¡No sé qué locura es esta! ¡No, no, no! ¡Eee! ¡Yeeeeee! ¡Una eternidad más tarde! ¡Una llave! ¡Jejeje! ¡Está muy aburrido esto! Y acuático, tenía que ser. Ya no me importa nada. ¡Oh, está terrible! ¡Está terrible! ¡Está terrible! Parece que... Muy. ¡Muuy! ¡Aburrido! ¿Qué fue esto? ¡Miren! ¡13 minutos! ¡Más de 13 minutos aquí! Esto no fue divertido Era todo un caos Laberíntico, uno se pierde El agua lo hace lento Más lento aún, pero bueno La tercera fortaleza de Boom Boom ¡Un Zetajin! Ok, cuidado Por favor, no, no, no Dios, por favor, algo ahora mismo Sí, vamos, ok, perfecto, perfecto ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si tú! ¿Algo era mí? Olvido, amigo No puedo ver que hay allá ¡Un checkpoint! ¡Vaya, vaya! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Tenía que hacerme chiquito e indefenso! He ganado Sin ninguna vida, pero bueno, ¡avanzamos! Siguiente nivel, número 12 22 ¡A correr, Forest! ¡A correr! Ok, cuidado, por acá Perfecto, me llevo el Boom conmigo Las monedas no son necesarias, pero la vida, la vida, la vida Cuidado, por aquí, perfecto Veinte segundos me quedo Acteamos acá, por acá arriba ¡Pégale, achúntale! Perfecto Podía ir, no, no podía ir ahí y saltar Pero lo pasamos a la primera Es lo que importa, chicos También no perder Un puzzle Ay, me van a trolear acá ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! Oye, aquí pasan cosas La moneda está ahí Maravilloso, maravilloso Y ahora, preocúpate acá Para dónde miran los canallitas ¿Para dónde miras? ¿Para dónde miras? Para el lado ¿Puedo volver? ¡No! ¡Miii! Cuidado Ok, ok, achúntale nomás, Zeta ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Ahora me dejo caer ¿Cómo era la cosa aquí? No, mira para acá ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Perfecto! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Perfecto! ¡No! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Perfecto! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Lo recuperé! Vamos aquí, en mi nave ¡Kou! ¡Eso! ¡No van para el lado! ¡No van para el lado! ¡Esto es lo importante! Debo liberar a ese, canalla ¡No! 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 Hiciste lo correcto, Bob Ok, maravilloso Así era Y acá Nadie para el lado Podría pasar por arriba Excelente nivel Aunque me complique un poco más de la cuenta Testeando todas las posibilidades Pero me entretuvo Y ahora estamos con 20 vidas Ok, flechas No Por favor, ten piedad de mí Tengo miedo de lo Avanza Ya confié Se está riendo No, me dejan Hijo de Maldición, Freezer Y si no es esto Tengo miedo, tengo miedo, señores ¿Por qué me da esto? Es un Japopillo Él no da estas cosas Él no No debería hacer esto Pero lo hizo Ok Usted, amigo mío Cuidado Zapatito Zapatito Por Dios Zapatito ¡Ah! 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 Maldición Quería hacer el truco Espero poder hacer Uy, no Aquí no Vámonos Por favor Quiero vidas Más vidas No me sirve Que no me deje directo No me deje directo Por favor Por favor Por favor No, 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 no No te atrevas No te atrevas Conmigo No Ok, me dio dos vidas Por lo menos Por lo menos Uff Adiós Japurraro Y vamos Al penúltimo nivel De este videito A A E I O Que pase lo que tenga que pasar Parvapapapapam Revisa Siempre No quiero caer en la pillería típica Pasa lo peor Y pierdo Con lo más simple Típico de mí Maldición Cuidado Ok Estás acá de nuevo Anda Con confianza Salto al Jerónimo Tengo que hacerlo Veo algo acá sospechoso Mamá Aleluya Aleluya El único espacio posible El único Y caigo ahí No me trolees No seas de esos Esa vida gratis Que gasté al final Por la reconstitucional Hasta nunca Kitori Último nivel Con 21 vidas Esperemos no perder esta vida Y juntar toda la que pueda Tan pam 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 Revisa acá Como siempre Nada Ya Un honguito Súper épico para mí Me gusta Me agrada Ahora avanzamos Cuidado Que viene la barra La barrita Acá estoy a salvo Hay krillings Algún trabajo tendrán que hacer Ay no me He quemado el zapato Ahí se va Ahí se va Muere Muere Otro más Voy a ir de una Voy a saltar Kamikazeamente Vamos Funcionó Un caparazón Por favor Hermoso señores Hermoso La técnica Usé la técnica Que va aturado Glitcheado Muere Acá que tenemos Maravilloso Maravilloso Vamos por aquí Hijo de Tu madre Cuidado Abrohecha 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 No No hay bloques Vegeta Un Vegeta Abrohecha Llegatelo Llegatelo Lo dejas Junta monedas La vida Que me servía Por ahí Ok ok Vamos Go go Y hemos ganado No Ay 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 Pensé que era el final Maldición ¿Qué pasa contigo? No te muevas No ves que te voy a matar No Mamá Mamá Vamos Vamos Y ahora Otro jefe Uy ¿Por qué está esto acá? Era la pared Uy Mira el canallita Lo que hace Pero En serio El hijo Ahora se viene a vengar Pero he ganado Wow chicos Llegamos Con 22 vidas A la otra pantalla Y veamos Como avanza El guerrero Que juntó A más guerreros Si Este modo Con el tiempo Igual se ha ido complicando Me hubiera gustado Jugarlo al inicio Para ver hasta donde llegaba Y chicos likes poderosísimos Para más Espero que se hayan divertido mucho Y nosotros nos vemos en algún otro video Adiós Música 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 Música